Todos los días se le ve a aquel primer azulito Al Alfredo y a Jesús, también al compito a Julio Paseando por el extremo y sin hacer mucho ruido Antonio es un gran amigo que para nada se baja Salió igualito a su padre y es de orgullo ser barajas Sus padres y sus hermanos siempre los lleva en el alma Destapando otra cerveza y escuchando un buen corrido Es el del compito Alfredo, uno de los preferidos Hoy me quiero amanecer rodeado de mis amigos Hay veces que yo ando arriba, pero nunca he despegado Nunca me olvido del tiempo, cuando abajo yo había estado Los consejos de mis padres, yo nunca los he olvidado Y hay que salga el sauri, salga el churro mi compa Anthony Puro estorto colorado, viejo por la federal viejo Aunque me vean con un churro y con mi cuerpo tatuado Por eso no soy más hombre, tampoco menos humano Las veces que se ha ofrecido, siempre he brindado mi mano Los tatuajes que se carga tienen un significado La rosa porque le gusta, por ser mi flor favorita Castellanos por su madre, Rosario por su abuelita Un saludo para el güero, para todos mis amigos Soy Antoni, soy Barajas, con mucho orgullo lo digo Un saludo para mi padre, mi viejo que tanto admiro